Ese refrán no le gusta a mi gente, vamos a meditar, basta de cantar maldad, atención, que no te cambies dinero, y que te cumple la fama, la vida es pa' vivirla, pa' gozarla, pero no a grabarla, deja la maldad pa' un lado, dale la mano a la mano, vamos a meditar, basta de cantar maldad, que no te cambies dinero, y que te cumple la fama, la vida es pa' vivirla, 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 pa' vivirla